El pasado 4 de noviembre de 2022 se firmó el acta de inicio de obra para la construcción del puente de la Magdalena sobre el río Penderisco, el cual esperaba tener un periodo de ejecución de ocho meses. Con una inversión inicial de 5.800 millones de pesos, han sido varias las adiciones en presupuesto y tiempo las que ha tenido el proyecto. Consultamos a los encargados sobre el avance de la obra. Este importante proyecto que va a beneficiar a la comunidad borraeña se inició el pasado 4 de noviembre de 2022. Este puente no ha podido culminarse como en los tiempos previstos debido a diferentes situaciones técnicas y administrativas, como lo ha sido la solicitud para adicionar unos recursos para unas obras extras y adicionales. Además, pues también la temporada de lluvias también ha afectado e incluso en noviembre nos hemos visto afectados por la problemática del puente estructural, del fallo estructural en el puente Tonusco en la vía hacia Santa Fe por el tema de los materiales. Sabemos que el puente como tal se entrega en un estado funcional dentro de muy poco tiempo, a más tardar los primeros días de enero. Bueno, en este momento, nosotros esta semana estuvimos trabajando como tal con los tensionamientos tanto verticales como horizontales, que estos nos ayudan a tener un mayor soporte del puente como tal. También estamos trabajando en este momento en las barandas y ya como tal para la terminación del puente y poderlo habilitar. Ya en el día de hoy vamos a fundir un pedazo de losa que nos hace falta para que así poder tenerle ya el otro año aproximadamente 20 días desde el día de fundida para poder habilitar el puente. Y ya nos quedaría solamente lo que es unas cositas del parque, los humildes del parque, lo de las cunetas y cosas ya que no tienen nada que ver con el puente, sino más con lo estético. Esperamos por lo menos que el puente entre en servicio este 2023 y que la adición de tres meses sea suficiente para haber terminado el 100% de las obras, que tan necesarias son para toda la comunidad.